Bienvenidos a Cinco Minutos con Hoy hablaremos sobre la opción de una única dosis de vacuna contra COVID-19 Nos acompaña el doctor Oscar Franco, epidemiólogo director del Instituto de Medicina Social y Preventiva de la Universidad de Verna Académico de Harvard y de la Universidad Erasmo de Rotterdam Y asesor científico de France 24 Gracias por acompañarnos doctor, buen día para usted y cómo va el desarrollo de las vacunas En términos de desarrollo vamos muy muy bien y buen día para todos los que nos están viendo Vamos muy bien en desarrollo, tenemos ya 8 vacunas aprobadas, 6 con autorización parcial 114 en evaluación en fase clínica y cientos que están en evaluación preclínica Entonces vamos muy bien en eso, donde no vamos tan bien es que tenemos que vacunar a billones de personas Y vemos países en vías de desarrollo más que todo que aún hay poblaciones de alto riesgo que necesitan la vacuna urgentemente Y aún no la han recibido, entonces tenemos que mejorar en producción, distribución y más equidad en la distribución de las vacunas Solo por ponerle un ejemplo, en Colombia no hemos llegado ni siquiera al 10% de la población vacunada Y aquí mi siguiente pregunta, ¿qué significa hablar de una única dosis de alguna vacuna? Hay farmacéuticas como Johnson & Johnson y como la Sputnik Light ya la tienen ¿Qué tan efectiva y qué tan segura es? ¿Qué efectos adversos pueden tener? Si tener una sola vacuna podría facilitar la logística y la distribución y podría llegar a muchas más personas que requieren la vacunación No tenemos muchas vacunas de una sola dosis, tenemos la de Janssen, la de Sputnik Light También está la de Convidesia que es de CanSino Bio, un laboratorio chino Y luego hay una vacuna más de Antimune que es un spray nasal que está todavía en fase 1 de evaluación Estas vacunas tienen un rasgo de eficacia del 60-70% Y en términos de efectos adversos se ha visto que un 10% de las personas a las que se aplica la vacuna Pueden tener dolor en el lugar de aplicación, pueden tener fatiga, algunos pueden tener fiebre, pueden tener tos Y vimos como en mayo estaban las noticias que se habían detectado 28 casos de trombosis En 9 millones de vacunas aplicadas en los Estados Unidos Lo que llevó a una suspensión parcial y evaluación de los riesgos y beneficios de la vacuna de Janssen Y se determinó que se podría continuar ¿Existe, doctor, algún estudio que indique que la aplicación de una sola dosis Se puede afectar más a un grupo poblacional que a otro, por ejemplo, por la edad que tenga? Sí, hemos visto con otras vacunas que las personas de mayor edad tienden a responder menos Por esos cambios con el envejecimiento que ocurre en el sistema inmune Sin embargo, con las vacunas contra el COVID-19 no se han visto grandes diferencias en los mayores De 60, 70, 80 o 90 años Entonces la respuesta parece muy similar Y por ahora la recomendación es aplicárselo más allá de la edad Va a tener un efecto bastante positivo para la salud de las personas Ante todo esto que usted nos cuenta ¿Es una buena idea aplicar una sola dosis? En términos de distribución y logística, sí lo es Ya en términos de protección se ve que con una segunda dosis es mejor También hay que tener en cuenta las nuevas variantes que puedan ocurrir Y también tener en cuenta la duración de la protección Es posible que con dos dosis la duración sea mejor, sea más larga Y por otro lugar, tenemos dentro del punto de vista práctico Es posible que en un futuro se pidan certificados de vacunación Para poder volar a poder ingresar a ciertos sitios Y si no se tienen el programa completo de la vacunación Como se está determinado por la vacuna Entonces es posible que no se tenga ese certificado que podría ayudar Y esa es una discusión que ya se está dando en Europa Algunos por otro lado han hablado de necesitar incluso una tercera dosis ¿Esto es posible? Es muy posible Es posible que bajen las defensas que da la vacuna con el tiempo Y entonces se necesite un refuerzo, un tercer refuerzo Y también es posible que con el tiempo no podamos erradicar el virus Porque es muy difícil erradicar un virus Y es posible que necesitemos también un cuarto refuerzo, un quinto refuerzo Si el virus se queda Y es posible que se vuelva como la vacuna contra la influenza Que se tiene que actualizar cada año Sin embargo, todo esto es especulación hasta ahora Bueno doctor, y ya para finalizar muy rápidamente El mensaje para la gente que aún no cree que es conveniente vacunarse Es muy importante vacunarnos no solamente por nosotros mismos Sino también por nuestros seres queridos La vacuna es una intervención colectiva Ayuda a proteger a la población Entonces la mejor manera de tener cuidado con nuestras personas Que queremos, con nuestros amigos y familiares Es vacunarnos, así los podemos proteger Muchas gracias a ustedes nuevamente por toda la información Y nos vemos próximamente A nuestros televidentes, continúen con nosotros en France 24